La Centiro es un equipo importante, viene bien, pero nosotros también venimos muy bien, o sea que jugamos de local, con nuestro público, así que sin lugar a dudas va a ser un partido difícil, pero que estamos en nuestra condición de local, así que va a ser vital para nosotros ganarlo. Tenemos que tratar de voltearlo, vamos a hacer lo posible, y esperemos tener por ahí, definir el partido que, como no lo pudimos hacer tanto el partido con Belgrano, ya que erramos unos cuantos goles y este que también nos costó, pero esperemos que ahora, de acá en más, podamos hacerlo. Los jugamos de igual a igual, al puntero del campeonato, y en el segundo tiempo los pasamos por encima. Si no logramos el triunfo fue porque fallamos a la hora de definir. De todas formas, este resultado, la victoria frente a Belgrano, los predispone muy bien para enfrentar a un gimnasio de tiro que se viene inflado por una goleada ante Central Córdoba. Sí, anímicamente estamos muy bien, ahora tenemos un partido muy difícil con los salteños, que vienen bastante bien, y bueno, de ganar este partido creo que comenzaríamos un poco a ubicarnos en un sector donde van todos los que aspiran al ascenso. Gracias. 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 Gracias.